Con la información, ahora regresamos a la República Argentina. Vamos a compartir una nota donde el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina, Juan Cabandié, junto con la Diputada Aparicio, han participado de un operativo donde se han destruido elementos producto del secuestro por operativos, justamente contra el tráfico de fauna silvestre. Y además adelantó Cabandié que va a presentar un importante proyecto en el Congreso de la Nación. Vamos a verlo. Hoy vinimos a San Fernando a cremar estas taxidermias, estos cueros, estas astas, producto del tráfico de animales. Y esto realmente constituye, es un oprobio como sociedad, entender que atrás de estas piezas hubo sufrimiento de distintas especies y que incluso algunas en extinción. Queremos poner mucho énfasis en la oportunidad que nos da, la posibilidad que nos da San Fernando, su intendente, Juan Andriotti, y la diputada que está presente, Alicia Aparicio. Que además, ella viene trabajando también en la Cámara de Diputados con un proyecto vinculado también al bienestar animal, y a tratar de modificar los paradigmas. Ahora también queremos anunciar en este mismo momento la presentación de un proyecto de ley que lo va a tomar la diputada Aparicio. Un proyecto de ley que elaboramos desde el Ministerio de Ambiente para que sea ley, para que sea inamovible, para prohibir la importación y la exportación de trofeos de casa y también para prohibir el tránsito en el territorio nacional. Y esto, sin dudas, va a modificar también lo que hoy se conoce como cotos de casa de especies nativas. Por eso, simbólicamente, estamos acá, en este crematorio de San Fernando, para cumplir un hecho importante en cuanto a la gestión y a bregar por el bienestar animal y por un cambio de paradigma.